La razón por la cual yo vine al Infinity de Cerritos es simple, es aquí la selección es muy grande, pero no hay presión. Si no tienen el carro en el lote, no te van a tratar de vender el carro que tú no quieres. Ellos te van a encontrar el carro que tú quieras. Cuando ustedes vienen aquí a Cerritos Infinity, la atmósfera es muy gentil. Es casi, casi como entrar a un lugar en donde está la familia. Ellos te aprecian a ti no sólo como un cliente, sino como un miembro de la asociación. Eres parte de Cerritos Infinity, eres parte de la familia Infinity. Ellos no sólo te quieren vender un carro, ellos te quieren dar una buena relación contigo para que compres más caros en el futuro, para que los recomiendes. El lugar de servicio es excelente. Ellos vienen, te hacen el servicio, son rápidos, son profesionales, hablan inglés, hablan español. Otra razón por la cual el Cerritos Infinity es muy diferente a otros dealers es que aquí es el único lugar en donde yo tengo la confianza de que puedo mandar a mi señora y a mis hijas a que vayan al departamento de servicio, van a hacer el servicio correctamente y no le van a tratar de meter más de lo que necesita el carro. Es una confianza, muy alta, la que yo tengo con este lugar y con el lugar de servicio, porque ellos siempre, siempre, siempre dan la buena razón y los precios están al nivel del servicio. Están perfectos, cuando hacen el servicio se lo hacen adecuado al carro, es lo que necesita el carro para que el carro dure más. Yo realmente manejo mi sueño.